Después de andar por lugares oscuros Traté de encerrar a mi corazón No hallaba respuestas, vagabas sin rumbo Hasta que de pronto llegaste tú Porque tú apareciste regando tu luz muy dentro de mí Y de pronto te fuiste dejándome a oscuras Y me perdí No valoraste lo que sentí Y aún así no comprendo Por qué tiene que pasarme Por qué tienes que marcharte Si yo me muero Aunque si deba dejarte Que te bendiga Dios Porque tú apareciste regando tu luz muy dentro de mí Y de pronto te fuiste Dejándome a oscuras Y aún así me perdí No valoraste lo que sentí Y aún así no comprendo Por qué tiene que pasarme Por qué tienes que marcharte Si yo me muero Aunque si deba dejarte Que te bendiga Dios Te bendiga Dios Wo�� Woa Wo Wo~~~ Woо Wo No valoraste lo que sentí Y aún así no comprendo Por qué tiene que pasarme Por qué tienes que marcharte si yo Me muero Aunque sí deba dejarte Que te bendiga Dios Que te bendiga Dios Dios Dios